Es que eso es un tema también muy polémico, que se presta a muchas interpretaciones y hasta a conjeturas. Pero es un derecho internacional también de él. Sí, pero nosotros hemos sido lo suficientemente claros, ya hasta parezco disco rayado, de estar repitiendo y recordando lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Entonces, de ahí no nos movemos. La señora Bachelet es una mujer admirable, que respeto mucho.